Seguimos aquí en este Museo del Humor con su director Hugo Maradez disfrutando de esta muestra de García Ferré y una particularidad que veíamos recién que tiene que ver con el inicio de Antiojito un 8 de octubre, precisamente día de cumpleaños de García Ferré y un cierre en una época muy emblemática también, muy particular de la Argentina que tiene que ver con aquel famoso diciembre de 2001 Diciembre de 2001, una época que en realidad la época lo obligó a cerrar Antiojito y lo hizo de una forma digna, o sea, no fue un cierre traumático tanto es así que después volvió a armar los mismos equipos que tenía antes para realización de películas y eso pero fue una revista que tuvo una vigencia de 37 años con periodos que llevó a vender 800.000 ejemplares semanales o sea, cifras descomunales realmente para la actividad gráfica Impresionante, digo, y actividad gráfica que después llegó a otros ámbitos yo me imagino coleccionistas acá se vuelven absolutamente locos viendo lo que hay, porque es un privilegio lo que está acá es increíble Bueno, esto fue provisto justamente por grandes coleccionistas de él pero tenemos entendido que existe una gran cantidad de coleccionistas porque él marcó a varias generaciones de argentinos pero él tuvo productos después de Antiojito, ya que sé, Petete, Calculín inclusive el libro gordo de Petete una cosa que él me contó cuando él tenía entre 70 y 75 años lo invitaron a que lo haga en China con contenidos chinos y no lo pudo realizar porque en realidad tenía que ir a vivir a China 4, 5, 6 meses por año para hacer los contenidos chinos o sea, hay cosas que son impensadas cuando me lo contó yo no lo podía creer realmente son cosas notables que a veces uno no se entera Y lo que es notable también es que estamos hablando ya de la década del 90 o principios del 2000 donde ya la tecnología estaba entre nosotros la computación estaba entre nosotros y sin embargo todos estos personajes estaban absolutamente vigentes ¿Todavía lo están hoy? Lo están hoy en un canal de aire se está pasando a la serie de Hitus y acá otra de las cosas que nos llama la atención es que viene mucha gente que convivió con los productos de él que ya tienen 40, 50 años, 30 años pero hay también mensajes que dejan los chicos de 5, 6, 7, 8 años y realmente a mí me llama la atención porque esos lo conocen, digamos, a través de los padres o los abuelos o los impacta realmente porque con otros personajes no pasa Esto sin duda se habla de la cabeza, de la mirada avanzada seguramente de García Ferré que incluso ya en la década del 60 va al cine digamos, les pone movimiento, les pone vida a estos personajes nada menos Va al cine y va exitosamente al cine porque él hizo 6 películas más 3 series de televisión que eran Hitus, Petete y Calculín Calculín y Petete, digamos, con el mismo sistema que era didáctico era una cuestión de preguntas y respuestas pero a través de eso le enseñó también un montón de cosas a muchas generaciones no nos olvidemos que él empezó en Villiquen y él con anteojito de alguna forma también sigue el parámetro de Villiquen de la enseñanza y es una revista didáctica que entre paréntesis Villiquen en los próximos años va a cumplir 100 años yo creo que es un caso único en el mundo una revista con tanta vigencia 100 años empezó creo que en 1917 como seguramente única en el mundo también es la historia la impronta, los dibujos, el arte de García Ferré la gente puede venir a ver, a disfrutar de esto, de esta muestra ¿hasta cuándo? esta muestra va a estar hasta el 3 de diciembre o sea que todavía tienen un par de meses casi para venir y estamos abiertos de lunes a viernes de 11 a 18 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20 tenemos acompañando la muestra un ciclo de charlas que lo pueden ver todos en nuestro sitio triple BB Museo del Humor y también tenemos un ciclo de películas que se da todos los sábados y domingos a las 16 y 18 horas excelente, Hugo, muchísimas gracias acá nos quedamos entonces realmente un privilegio nos queda un ratito más aquí en este Museo del Humor recordando, recordando y recorriendo la trayectoria de García Ferré así que no se vaya que la invitación está hecha